¡Listos! ¡Qué malos son los chicos! ¡A ver! ¡Más arriba, más arriba, más arriba! ¡Aquí! ¡Y es para talada! ¡Es aniversario! ¡Con Almonio 10! ¡Vos! ¡El divo de la encantadora! ¡Lizep! ¡Y este clásico! ¡Lágrima! ¡Vos lágrimas! ¡Dijo Santo Santo! ¡Váganle! ¡Ven los impone! ¡Vice Sport! ¡Ve sería medito! ¡Lizep te canta medito! ¡Lizep! ¡Nunca sabrá cuando te quise! ¡Nunca sabrá cuando te amé! ¡Lizep! ¡Por elegir perdidamente a tu amor! ¡Lizep te canta medito! ¡Vamos, Fernando! ¡Qué lindo fue soñar contigo! ¡Una ilusión que no realizará! ¡Lizep te canta medito! ¡Por no sentirme a tu amor! ¡Lizep te canta medito! ¡Lizep te canta medito! ¡Un poquito más alto, volvíete! ¡Tonga esa la palma de nada! ¡Arriba! ¡Hey! 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 ¡Y lágrima por lágrima! ¡La pagarás! ¡Ahora me ayudan a cantar chino! ¡Vamos a ir! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Mientras subimos un poquito más arriba! ¿Ok? ¡Para cantar lo lindo! ¡Vamos a contestar las palmas, chicas! ¡Ustedes me van a ayudar con el tono! ¡Porque sí se la sabe la canción! ¿Verdad? ¡Vamos entonces! ¡Todos con las palmas arriba! ¡Arriba! 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 ¿Y qué pasó con la gente del fandom? ¡Todos con las manos arriba! ¡Todos con las manos arriba! ¡Vamos a... ¡Ok, vamos a ir! ¡Dicentos con los coditos de las chicas! ¡Ok! ¡Vuelve el tono! ¡Bien hermosa esta canción! ¡Lágrima por lágrima! ¡Ahora sí, chicos! ¡Y sento en vivo! ¡Vamos para pagar a los amigos sabios! ¡Con las bonitas y en las fibras! ¡Y nosotros en los dos pares! ¡Y nos sumamos a la gente de Sechiría Plus! ¡Picto! ¡Y en las fibras, Sechiría Perrito! ¡A ver con mis bailarines, por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Caminéate! ¡Nunca sabrán cuando te quise! ¡Nunca sabrán cuando te amé, mi amor! ¡Ahora sí, chicos! ¡No me��면! ¡No me amé de mí! ¡Dime amé de amor! ¡Nunca sabrán cuando te amé! ¡Y en el que más sufrió mi corazón! ¡Qué lindo fue! ¡Soñar contigo! ¡Una ilusión! ¡Que no realizaré! Menos culpable, no puedo sentirme mejor Ahora quiere volver, pero ya está Ahora quiere volver, pero ya es demasiado tarde Porque ahora, la caribeña sí suena Vamos chicos, manos arriba, vamos a nada Que suene, ay, ay, que rico Nunca sabrás, cuando te quise Nunca sabrás, cuando te amé Me enamoré de ti, perdidamente amó Y el tiempo sufrió mi corazón Qué lindo fue, soñar contigo Una ilusión, que no realizaré Es culpable tú, no sentirme mejor Ahora quiere volver, pero ya está Bueno chico Chiquito vas a ser solo Le grimo, le grimo, le grimo a la palabra Por lo que le has hecho a mi corazón Te harás recordando Le grimo, le grimo a la palabra Por lo que le has hecho a mi corazón Te harás recordando Y llorarás recordándome Y llorarás recordándome Y llorarás recordándome Y llorarás cuando me vaya a la palabra Vamos arriba ¡Eh! 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 Lle grimo, le grimo, le grimo le grimo ¡Eh! ¡Eh! possibile a la palabra Y llorarás con la palabra Por lo que le has hecho a mi corazón Llorás recordándome Y llorarás recordándome Arriba las manos a la palabra Y la palma hacia arriba, y la palma hacia arriba. ¿Me gustó? ¿Lo ganamos de nuevo? La carta final. ¿Tampoco? Ok. Vamos a ver, ¿dónde están las manos arriba? ¡Viva Talara! ¡Feliz aniversario! ¡Ijín! 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 ¡Que viva Talara! Un beso bien grande. Y bueno, y yo ya me voy despidiendo, ¿ah? Yo me voy despidiendo, pero... Armonía 10 se queda hasta las 6 de la mañana, como no han prometido. Así es como dice la canción. No te paches, no te paches. ¿Pero qué, no puede? No te paches. Yo si puedo, a mi amor, tengo que viajar, corazón. Toquemos en la playa, ahorita. ¡Claro! 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 ¡Muy bien! Una canción cualquiera, mi amor. ¡Uno te... ¡Descelera! ¡Descelera! ¿Qué canción? ¿Qué canción quieres? ¡Amor prohibido! ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano a todo el mundo! ¡Que levante la mano a todo el mundo! ¡Que levante la mano! ¡Vamos a levantarle la mano entonces! ¡Levantamos la mano de nada! ¡Vamos a levantarle la mano! ¡David Producciones! ¿Quiere cantar la canción? ¡Sí! ¡Seichéria Blas! ¡Vamos entonces! ¡Que suene la música! ¡Y dice! ¡Marcando! ¡Sentimiento y cariño! ¡Para ti, talento, aniversario! ¡Y dice! ¡Sentimiento y cariño! ¡Eso es que se atabal! ¡Seichéria Blasito! ¡Vamos y por! ¿Qué canción lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Jamás como me pide olvidar ¿A quién no me pasó? ¿Qué no dejaste de querer? ¿Otro amor o otra quien? ¿A quién nos metió a llorar? A ver, ¿a quién nos le ha pasado? Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no lloró un adiós El que dice que no, ¡mentira! Saber que no es mi favor Lo triste de una decepción Sufrir, un desengaño Enamorar, enamoró un adiós ¿A quién nos metió a llorar? A ver, ¿a quién nos le ha pasado? Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no lloró un adiós Hoy levanten la mano, que no adoró un adiós, que levanten la mano, que no cumplió con amor. Gracias chicos, mira como me hacen cantar, aunque no sé las letras, pero ya. Agua Bella, me dice este, ¿qué? ¿Qué cosa? Agua Bella. Olvídate, olvídate de este grupo. Sa, 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 moviendo el potito, sa, 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 moviendo el culito, sa, sa, sa. Tumba, 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 tu vuelvo a barrio, para adelante, para tapar el bajo y vuelve tu cuerpo.